Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a Life is Strange Ahora, miren esto, no sé, bueno, sé que siempre empiezo el nuevo episodio desde que es como anteriormente en Life is Strange Pero quería que vieran esta portada porque el menú ha cambiado a conforme hemos ido avanzando en el juego Además que obviamente yo no lo pasaba porque creía que era un poco una pérdida de tiempo Pero esto se ve genial y pues es la tormenta que nos va a golpear a todos Así es que vamos a ver qué pasa porque la última vez todos se murieron, todos explotaron, había dos lunas y estaba bien intenso, me voy a callar ¿Qué encontraste? Rachel en la sala oscura, más y más, eso es todo We can't trust anybody, except each other You know more about her than me No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers Oh, look, the Wonder Twins What are you doing in my dorm? You are so fucking dead Nathan is truly psychotic, I know he has something to do with Rachel missing Kate wasn't the first, all those binders are filled with other victims What are you doing here, Matt? Victoria has to be the next, what a lame gag Rachel, what are you doing here on the ground like that? Where are the jumpsuit? Max, we have to find that spot now Y él fue como, oh Rachel, y luego descubrió que era por nosotros, ¿por qué habría hecho esa expresión si sabe que Rachel está muerta? ¿Por qué? Ah, es por el respuesto, supongo, no sé Luego que si ven parte 18 en el video no van a entrar, pero lo solo porque sí, tiene que ver todas las demás partes de la historia de Life is Strange Porque bueno, si vemos que Nathan hace los dibujos de Dark Room, cuarto oscuro, y también tiene la clave para entrar al cuarto oscuro Pero luego apareció él Y entonces todo se fue al carajo Vamos a descubrir que, 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 pues que, que, que Vamos a ver cómo empieza este episodio, porque Porque supongo que vamos a estar atrapados, ¿no? El cuarto oscuro, tal vez ¡Qué emoción! Perdón por haber tardado tanto Excuses, excusas ¡Oh, oh, oh! Aquí vamos ¡Oh! Me siento como en el estreno de una buena película Bueno, eso es obviamente un reflector, así es que supongo que sí, estamos en el cuarto oscuro ¡Hola! ¡Squeer Eriks! ¡Ah, ya juego! ¡Basta del suspenso! ¡Déjame ver qué está pasando! Ah, eso es un, un, una, como, taza, pero con la forma de un lente Yo quiero una de esas Aunque realmente no tomo mucho café, así es que no entiendo para qué me serviría Pero, pero me gustaría una de esas cosas ¡Max no tiene uñas! Dot Not Entertainment ¡Alguien es un, una, como, taza, pero con la verdad! Si escuchan música es porque mis vecinos están de fiesta ¡Otra vez! Y no entiendo qué pasa con esas personas Life is strange Oh por dios, esto es tan genial, tan cinemático. No estoy exagerando, se los juro estoy muy emocionado por haber vuelto a este juego. Porque ya es el capítulo final, bueno episodio, como sea. Voy a tratar de que este episodio quede repartido en cuatro partes, como los primeros. Para que no tengan que ver tantos videos, pero si la trama no requiere, pues grabaremos más. Ya puedo, puedo. Ok, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Pi izquierdo? No. ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Por qué no la vi hace rato? ¡Victoria! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Victoria! ¡No, no puedo! ¡Ah! Una jeringa. ¡Ah, tengo que tratar de moverme! Es que, supongo que no va a ser tan fácil soltarme, ¿cierto? ¡Solta! ¡Alguien me ayuda! ¿Qué es eso de ahí? ¡Solta! ¡Y justo en frente de mí! ¡No alcanzo a ver qué es eso! ¡Dios! ¡No recuerdo nada que sucedió! Así que, no recuerdas qué fue... Esto debe ser la misma droga que Nathan usó en un cane. Estamos seguros de que fue Nathan. Estas estrellas se muestran. Sí, me imagino, pero... Está secuestrada. ¡Ah! 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 Oh, sí, va a pagar. Va a pagar muy caro el señor Jefferson. ¡Ah! ¡Ah! Oh, esto no me lo esperaba. Ok, 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 ok. Vamos a tratar de enfocar. Pero les recuerdo que soy muy malo en esto. Así es que posiblemente tengan que esperar hasta que... Aparezca en pantalla algo así como... Ah, es que la última vez no pude hacerlo. Simplemente no se enfocaba. ¡Ugh! This angle highlights your purity, ¿sí? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Wow, había escuchado que los fotógrafos eran exigentes, pero... ¡Oh, Dios! Oh, Max! ¡Has maldito mi golpe! Pero, por favor, no te preocupes. We have all the time in the world. For now... ¿Qué te pasa? I knew you were special the second I saw your first selfie. ¿En serio? Eliges a tus víctimas. I still hate that word. Con base en... ...tos selfies. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who... ...was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Ah... ¿Ya puedo hacer algo? ¡No te muevas! ¿De qué me sirve estar? De nuevo aquí, si no puedo hacer nada. Ok, bueno, tal vez tengo que esperar a que... ...se vaya, señor Jefferson. Gracias, Max. Ah, entonces, sí, está... ...involucrado con Nathan. Pero no puedes simplemente poner un par de subjetos alrededor... ...y esperar un estilo cohesivo... ...or theme. Pero él tenía un ojo para las sombras... ...y un ojo para un mucho más. Como su familia elite se encontrarán... ...alonga con Arcadia Bay. ¿De qué estás hablando, Jefferson? ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos ojos! Espero que lo disfrutes, Jefferson. Lo vas a pagar muy caro. Y recuerda, se avecina una tormenta. ¡Sí, yo voy a meter una trampa. ... porque ya estábamos con esto antes de... ...este, lo recordan. ¡Vamos a dejarme la trampa. ¡Tiene que ir a la trampa. ¡Chloe! 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 ¡Buenos! ¡Sí, me siento que me maté... ...que Nathan maté... ...en la defensa... ...pero ella tenía una historia preocupación... ...como a la mayoría de la caja de Arcadia Bay. ¿Qué te parece si no? ¿Qué te parece si te vas al carajo? Ok, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene Está tratando de hacer cosas pero no hace nada No, no, no Ay, no me lleves así No sé mucho en mi clase, si tuvieras, podrías haber visto todo esto venir ¿Ah sí? ¿Por qué? Además de esa jerica está llena, puedes usarla, no lo hagas por favor, pero puedes Mis piernas están temblando Y mi corazón va al cien por hora No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Oh, Dios No puedo creer que eso sucedió Estoy muy enfermo Como creo que salió ¡Vikki! Vikki, Persónica Amiga mía, despierta por favor. Vigpi, sigues estando libre Me tiembla la voz Yo, definitivamente siento más tan abri ese video Puedo probar esta Sí, vamos a hacer eso Sí Uy, uy, uy Y ya No, no, no Eso es, eso es, aquí vamos Es que he hecho la voz del señor Jefferson Son mis oídos y es como Ok Me pregunto si no estoy cometiendo errores Me pregunto en qué momento Mis poderes van a comenzar a fallar Victoria Victoria Ey, no soy un Pokémon Y aunque lo fuera, júdrete Gracias Max ¿Por qué son Malditos lunáticos? I'm so glad you asked that question Simply put Un artista I'm obsessed with the idea of capturing that moment Innocence evolves into corruption That shift from black to white to grey And beyond Most models are cynical They lose that naivete However, some blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura And those lucky few And those lucky few Become my models My Well, Kate Tienes sentido Con lo que acaba de decidir Tienes sentido que lo hayas hecho con Kate ¿Y conmigo? ¿Pero por qué Victoria y Rachel? I'm so sane That nobody knows what's happening to you right now As you can see Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens And don't get me started on your late partner I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days I'm so glad you're here Go to hell Go to hell You will for everybody you've hurt Unlike pure sweet Kate Marsh I don't believe in that bullshit She could have been my masterpiece The world is what an artist makes it And my news The fuck is an artist who shows his work Blah 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 God I hate your voice now Just I'm sorry I'm sorry I'm sorry But now I'm sorry 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 You will not get away with this I want you to know that Then why did you blame David Madsen for stalking Kate? Of course he was the only person who was about to find out the truth Irony I do know that the Prescott's are going to have a major scandal When the town finds out what their elite son has been doing He was going to have a home work Usual Nathan I prefer the term manipulating I prefer the term manipulating It's like with an age Nathan's was easy to twist around I became a sort of father figure for Nathan ¿Has oído hablar del complejo de Edipo? ¿Has oído hablar del complejo de Edipo? Me refiero a la única que murió No hay por qué lo que le pregunté De hecho no sé si recuerdan en un capítulo anterior descubrimos que Rachel y este idiota tuvieron algo que ver No hay por qué Ah en serio No hay por qué No hay por qué No hay por qué No hay por qué Supongo que le vamos a pedir Señor Jeffresson que nos dejó ver esa cosa Si hay que jugar a los inocentes Ah ok Necesito eso más cerca por favor Y yo necesito revisar otras por favor Yo creo que eres un idiota Si puedo por favor No hay por qué No hay por qué No hay por qué De otro modo habría sido un tanto Difícil No hay por qué No hay por qué No hay por qué Ah vamos Estaba un clic ¿A dónde me va a mandar esto? ¿A dónde me va a mandar esto? No hay por qué No hay por qué No hay por qué ¿Qué? ¿De qué? ¿Algún problema, Victoria? Amiga mía, del alma O de wikipedia ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Sigues diciendo lo mismo, a pesar de todo lo que cambie? Ok ¿Pero cómo lo hago? ¿Celular? Sí, claro Supongo Ah, el diario Ah, ok, está aquí Ah, perdón Debería ser capaz de mirar el número de David de la escuela Ah, ¿sí? Te encontré Ok Ah, 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 anotar, anotar, anotar Ah, rayos, mi pluma Bien No sé si lo voy a tener que marcar, parece que no Ups, perdí tiempo Cualquier ¿Verdad? 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 para entrar en la contesta, a**hole. Entonces, quizás voy a San Francisco. Y Jefferson. Y vas a la prisión. Esperen, antes de eso tengo que ser... No. Un poco. Primero tengo que poner con Kate. No importa lo que me ocurre. Tengo que salvar a Chloe. Hola, Kate. Oh. Hey, Max. Kate. Escúchame. Estoy. Siempre recuerda que no estás solo. Tengo tu vuelta, no importa lo que suceda. Y así hago muchas otras personas. Sé que estoy en contra del tiempo. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Eso me hace sentir tan bendecida por la primera vez esta semana. No sé... No sé qué decir. No me voy a suicidar. Tal vez podamos usar un abrazo. Sí. Gracias. Siempre sabes lo correcto para hacer. No, no siempre. Pero gracias. Ahora, señor Jefferson. Señor Jefferson. Tenemos que hablar. ¿Puedes ver que estoy hablando con el señor Jefferson ahora? Sí, lo entiendo. Pero quizás no deberías. ¿Por qué no? Solo que estoy muy enojado. ¿Estás bien, Max? No. Yo también lo sé. Confío en ti, Victoria. Solo cállate. Tengo que reiniciar mi cámara. Volveré en un segundo. Sí. ¿Qué fue la foto? ¿La de la selfie? ¿Qué fue la foto? ¿La de la selfie? Sí. Sí. Tené una foto. Por eso. ¿Que no? No, no? ¿No? Sí. ¿Alguien podría suceder? ¿No? ¿Easy? Por favor díganme que salve a Kate Ok, eso sigue igual Eso sigue igual Bien, descubrieron el cuarto oscuro Ok, señor Jefferson y Nathan están en presión Ok, eso fue más fácil de lo que esperaba Kate, Kate, Kate Ok, entonces supongo que Kate ni siquiera subió al tejado Y gané el concurso Eso es lo que menos me importa, honestamente Ok Ahora, estaría muy feliz Pero esta apenas es la primera parte del capítulo 5 Así es que faltan muchas cosas por hacer Un taxi, un taxi, ¿a dónde? Además de que la tormenta sigue... Wow Cerca de nosotros O me voy a San Francisco Me olvidé Ok, estás bien, Max Estás seguro En un avión Espero que lo haré todo correcto esta vez Yo también lo espero Buena trabajo, David Chloe Chloe Oh, estás vivo Oh, estás vivo Sí, pero sigo sin poder celebrar porque se quedan faltan muchas cosas Debería disfrutar este momento en vez de estarme preocupando por cosas que aún no pasan El avión se va a estrellar Va a explotar Algo Vamos a tratar de leer el periódico No, no lo puedo leer Pero puedo usar la pantalla, aparentemente Estamos casi en San Francisco Estoy tan estresada, pero también estoy tan emocionada Vamos a ver, 10 en 6 letras, 4 ¿Cómo se supone saber eso? Oh, no he visto a Hot Dog Man en forever Hot Dog Man, eso existe Ah, es un videojuego Lo buscaré, tal vez Sí Frisco Sí, yo también considero que es bastante cool, pero estoy preocupado por todo lo demás Oh, eso es bastante meta 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 físico Cuando digo meta, solamente es metafísico Puedo tomar agua ¿A quién le están diciendo que apague su teléfono? Puedo cerrar su teléfono y cerrar cualquier herramienta electrónica hasta que el avión se esté en el periódico y en el periódico Gracias Estamos empezando nuestra descanza en unos minutos Es un día hermoso en San Francisco De hecho, yo no lo escuché, pero si más lo dice No se preocupe No se preocupe No se tornamos ni siquiera Estamos aquí No, no se preocupe No, no, no Oh, Dios ¿Un nuevo coño? Max Wow, 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 wow. ¡Oh, cierto! Estaba a dos niveles abajo. Dije eso solo para citar a Inception. Me refiero a que fui dos veces al pasado. Fue un sueño dentro de un sueño. Por eso Max dijo el pasado dentro del pasado. Lo había olvidado completamente. Pero ok, técnicamente ahora ya estoy en el tiempo presente. Así es que todo debería de estar bien. Y mi sangre, mi nariz ya no debería de sangrar. Ok. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. No sé, estoy feliz. No me malinterpreten, pero... ¿Qué va a pasar el resto del episodio? ¿Qué tenemos que hacer? La tormenta aún va a llegar a... El lugar que yo olvidé cómo se llamaba. Blackwell. ¿Y vamos a tener que salvarlos a todos? ¿Acaso el señor Jefferson ya no regresará? ¿La familia de Nathan no hará nada por su hijo? Lo descubriremos en los próximos videos. Por... Ah, no importa. Por mientras esto ha sido todo, nos veremos en la próxima ocasión. Espero les haya gustado el video. Si fue así, denle like, comenten, compártanme. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para descubrir qué va a pasar en este videojuego. Nos veremos en la próxima ocasión hasta entonces. No dejen de ser geniales. Bye.